Informamos que una joven fue encontrada sin vida dentro de su casa ubicada en el barrio San Jorge. Han violado a las niñas y la han matado. Dentro de este domicilio en la zona norte, la policía halló el cuerpo de una joven de aproximadamente 20 años. Ella supuestamente fue asfixiada con un pañuelo. Aún no se descarta que hubiera existido violación previo a la muerte. Solo vivía con su abuelita, pero su abuelita no estaba. Y han aprovechado el momento en que ella no estaba. ¿Entraron a robar o eran personas que conocían? No le han robado nada, solamente le han violado a ella. La unidad de homicidios y la FELCC de los TUSX se hicieron cargo del levantamiento del cadáver. Los vecinos, entre tanto, señalan haber visto a un joven un día antes de la muerte de la universitaria. Siempre la ven a ella con un amigo afuera. ¿Las cámaras habrían registrado a una persona, supuestamente? Sí, la cámara del vecino dice que tiene registrado del día de ayer. Dice el tío que vino a visitarla, le han tocado la reja, ella no abría. El teléfono sí está sonando, dice, pero de ahí no más. Entonces el tío se la ha bardeado y la ha pillado fallecida, muerta. Escuchemos a continuación el informe de la policía de los TUSX. Personal de la EP8 más personal de la FELCC se ha constituido en el barrio San Jorge. En el lugar ha medificado la existencia de un cadáver de sexo femenino. La policía de los TUSX en su informe confirmó que la muerte de la joven habría sido provocada. Esto por los evidentes signos de violencia que observaron los investigadores. Él o los responsables ahora están siendo buscados. El examen físico externo presentaba signos de violencia. Presumiendo que la causa de la muerte sea asfixia por estrangulamiento. Tenía en su alrededor del cuello una pañoleta con la que habrían atricionado, privándole la respiración, lo cual habría causado su muerte. La hipótesis de robo después de haber intervenido en el domicilio fue descartado. El coronel Jorge Espejo no descarta que el hecho se trate de un asesinato premeditado. Por la información que tenemos, se encontraba en el dormitorio su televisor, habían celulares. Aparentemente la causa de la muerte precisamente no sería el robo.